Hola soy Ino Pablo y hoy... El abroso Si viste Y hoy les traemos un nuevo reto Y es el dibujando con los ojos tapados Ciego, dibujando ciego Personaoria Si un reto super zanahoria Y el reto se basa en que Nos vamos a tapar los ojos Y vamos a intentar dibujar algo Y el que lo dibujo de mejor Va a ganar y el que pierda Se va a llevar un coñazo con un diccionario Ok? Sol Trajiste los dos no? Si Ok Entonces Ya vamos todavía no Si, si, vete lo poniendo No, porque el tiene que decir lo que vamos a jugar Claro, bueno, que lo diga Eh, tapate los ojos Eh, goton, tapate los ojos Voy, aja Grabo en el rojo Aja, ya empezó a traerlo Ya va? Ya Vamos a dibujar Si, ya Si Ya lo presionaste? Se va a poner como super renderizado Se puso lindo Aja 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 Tienes que Tienes que verse como Guapi, di que vamos a dibujar Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Aquí está... Aquí está... Esto... Esta... Esta la otra oreja Aquí está el ojo Aquí está el otro ojo Aquí está la nariz Cuerpo No sé como quiera Aquí está el cuerpo Aquí está la cola Ok, yo ya terminé No podemos quitarlo No podemos Ya No sé como salió de verdad Ya Ya, ok Uno, dos Ok, el mío salió muchísimo De verdad que Es adaptible Es adaptible Ok, Juan Piquín, ¿crees que ganó? Crespo ¿El de Crespo? El de Crespo tiene un cuerpo El tuyo, ¿qué es eso? Es la pata detrás Es la pata detrás Es la pata detrás ¿Y esto qué coño es? Uno... La de la cola Ajá, dale Ok, el siguiente Son tres dibujos Ajá, dos de tres Se me pongo mi coso Y tú nos dices qué dibujar, ¿ok? Ajá Dale, Juanpi Un perro Otro animal, ok, dale Uno, dos, tres Ok, se nos movió la hoja Yo no sé dibujar, ¿sabes? Yo soy dibujador, pero Tengo el nombre de los ojos cerrados La gente se da cuenta de eso Es que voy a hacer eso Ok, terminé Llego Tienes que ir más rápido, Crespo Vamos, ya es 30 segundos ¿Qué estamos haciendo? Ya chótalo Pau, yo ganó Ok, no estoy ganando Eso para hacer un mojón a flote Eso para hacer un mojón Al soto Ok, yo no Tienes que ir, espérate, estoy bien Te puedo ver un poquito por los botes Ah, ok Uno, dos, tres Ok Tiene esta pose así Marico, te lo juro que no sale Marico, te lo juro que no sale Aquí está la pistola Yo no puedo Te lo juro que esta gana si no tenés más el trabajo Aquí es la pistola Ya va ¿Le hice pelo? Ok, aquí más o menos hay que tenerlo de pelo Ok, aquí te voy a hacer Ya Ya, ok, ya Ya no puedo Ya no puedo Porque Pablo Mira Ok Entonces esta es una patata No Ok, mira, colorí bien el arma Persona Este es mi conejo Ahora el segundo Que es el perro Marico, mi perro es hermoso Marico, el mío no se queja como un Pokémon El perro es hermoso, este es mi perro Y por último tan solo Yo creo que el mío es mejor El mío es mejor, están fundadas Sus pistolas están fundadas, hazme caso Que la caja es en la cara No, la cara está No, que el cuerpo no controla O sea, que esto fuera muy flaco no es su culpa No, Pablo ¿Me quieres? Si, yo te quiero No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo El perrito Ni siquiera que esté traje feliz Otro, parate otra vez ¿Por qué? Coño, ¿que más vas a hacer? Ya, que te me veo Si te estés en el vídeo dale Like, Suscríbete Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video